Tenemos ganador. Hola nena, ¿alguna vez te han dicho que tengo unos ojos hermosos? Tómame una foto, soy Peyton, mira eso. Admírame. Uno de esos temas que resulta a esas interesante es el narcisismo, que brota del mito del hijo de un hermoso chico de 16 años llamado Narciso, hijo del dios del río Céfiso y una ninfa acuática llamada Liriope. Cuando se le consultó al oráculo Tiresias cuál sería el destino del narciso, el oráculo respondió que viviría muchísimos años siempre y cuando no viera su propio reflejo. Esto resultó bastante extraño, pero bueno, ¿quién iba a cuestionar a alguien que puede ver el futuro? Así pues, en la casa del narciso no había espejos ni algún tipo de platería en la que pudiese ver su propia imagen. Este chico creció para convertirse en alguien sumamente atractivo, siendo capaz de atraer la atención de hombres y mujeres por igual, quienes buscaban su compañía por cualquier excusa. Esto hacía parecer a Narciso muy arrogante, pero no era el caso. Simplemente quería tener un momento de paz para sí mismo. Uno de sus tantos pretendientes fue un joven llamado Aminias, a quien Narciso no le correspondió jamás. Fue tanta la insistencia de Aminias que finalmente Narciso terminó enviándole una espada con el mensaje de que si tanto le duele a su rechazo, sería mejor darse muerte a sí mismo. No sé cómo fueran esos tiempos, pero para mí eso era simplemente un terrible rechazo que buscaba herirte para que no siguieras regresando. Pero Aminias se rajó el vientre con la espada y mientras agonizaba, maldijo a Narciso para que nunca pudiera alcanzar al objeto de su amor, sea cual fuere. Otra pretendiente de Narciso fue la ninfa Echo, a quien Hera había castigado para que solo pudiese repetir lo último que escuchara. El chiste es que Echo un día vio a Narciso y trató de presentarse ante él en una cueva, pero igualmente fue rechazada. Ella terminó deprimiéndose al dolerle tanto ser incapaz de congraciarse con el objeto de su amor y su cuerpo se desvaneció hasta convertirse ella en una voz exangüe que habita en lugares lóbregos y vacíos. Tras ver la cantidad de pretendientes que Narciso desdeñaba y lo mal que terminaban, la diosa de la venganza, Nemesis, decidió castigar a Narciso haciendo que se enamorara de su propia imagen. Un día caluroso, Narciso quiso refrescarse en un río y fue allí donde contempló su propia imagen y quedó completamente enamorado. Por desgracia, era incapaz de alcanzar su imagen en el río y por más que lo intentara, no podía amarse a sí mismo y darse afecto como lo haría con otra persona. Así pues, Narciso terminó deprimido y murió de inanición frente al reflejo de su imagen en el río. En el sitio de su muerte creció una flor que lleva su nombre y que representa a la muerte prematura. Este mito tiene relevancia para el estudio de la mente humana, en tanto existe lo que podríamos llamar complejo de Narciso o Narcisismo. Y aunque bien el psicoanálisis puede referirse a diferentes etapas que uno va cruzando a lo largo de la vida, más allá de lo que es el Narcisismo primario o secundario, vámonos con lo que pasa después de que superamos nuestra infancia. A continuación, Sebastián Daráin presenta 7 ejemplos de Narcisismo en series animadas. Una de las formas más simples de representar el Narcisismo es la de aquella persona que está convencida de su propia belleza y considera que por ello los demás deberían rendirle alabanzas todo el tiempo. Si nosotros comparamos el mito del Narciso con este comportamiento, parecería que se trata más de egolatría que de narcisismo. Pero el aspecto fundamental de este tipo de narcisismo es que esta persona ha contemplado su propia imagen y ha corroborado que esta es superior a la gran mayoría de las personas que le rodean. Un ejemplo de esta situación sería nada más y nada menos que el viejo cartoon cartoon Johnny Bravo, quien jamás esfuerza por establecer un vínculo con las mujeres que busca cortejar, pues asume que al tener una apariencia difícil de encontrar en otros hombres, las mujeres deberían automáticamente considerar lo agradable y digno de su amor. Para desgracia de Johnny, la amabilidad y cortesía de las personas también cuenta. En lo que refiere a la apariencia, no es solamente que una persona compruebe que su propia imagen es genuinamente bella y difícil de hallar en otras personas. También el narcisismo tiene que ver con la distorsión del juicio que el individuo haga sobre cómo luce realmente. En el episodio Sleep Spells de la primera temporada de Star vs. las Fuerzas del Mal, la princesa Butterfly tiene problemas para dormir y lanza hechizos mientras está dormida. En un principio, Marco Díez está seguro de que su amiga tiene problemas que inconscientemente está manifestando con su sonambulismo, así pues la somete a un pseudo proceso terapéutico que ayuda a estar a darse cuenta de que muchos otros problemas pasan por su mente, pero que realmente no tienen nada que ver con su problema nocturno. Al final se revela que hay una princesa monstruo que está buscando robarle su cara, ya que ha escapado del reformatorio Santa Olga para princesas caprichosas y es en este momento que podemos ver, a modo de chiste, cómo hay gente que interpreta su propia imagen de una forma tan distorsionada que cree que se parece a personas genuinamente bellas, o por lo menos que ni siquiera se les parecen. Según ella, su figura y estatura es semejante a la de Star, y si logra robar su cara, cuando los guardias de Santa Olga vayan por ella, simplemente la confundirán con Star y así conseguirá su liberación. Podemos ver que reiteradamente se toma selfies y está convencida de ser muy atractiva. Yo no juzgo, tal vez en su especie es de las más guapas, pero definitivamente en nada se parece a Star Butterfly. El narcisismo no se trata únicamente de la apariencia física, lo imaginario está allí porque una de sus funciones es el engaño. En ocasiones hay personas que son incapaces de darse cuenta de que lo real de su entorno existe, y quienes los rodean están muy lejos de lo que piensan, así que asumen que son mucho más inteligentes e intrépidos de lo que son otras personas en derredor suyo. Para este caso tengo tres ejemplos. Ben Hopkins es un entrenador del equipo de baloncesto preparatoriano Los Potros. Es hijo de una superestrella del básquetbol retirada que ahora tiene su restaurante exitoso de carne asada. Su ex esposa es una mujer que ha superado su etapa caótica y quiere seguir adelante con su vida. Los jugadores de su equipo son conscientes de que son perdedores, pero estar en el equipo representa muchas ventajas, según ellos. En pocas palabras Ben es un fracasado resentido con su padre y en completa negación de que su esposa ya no quiere seguir con él. Dicho sea de paso, la serie es interesante en tanto algunos personajes tienen complicaciones y diversas aspiraciones, pero es un recurso que se explota poco mientras se abusa de los insultos gratuitos y situaciones absurdas que la mayor parte del tiempo no dan risa, sino lástima. Por algo la cancelaron apenas unos meses después de haber salido. Tiene un chingo de personajes inútiles que no son graciosos. El punto es que Ben Hopkins se niega fervientemente a reconocer que su vida y él son una porquería, en tanto apenas consigue un minúsculo avance porque ni siquiera son logros y lo celebra como si se tratase de la gran cosa y cree que por ello tiene derecho a insultar a los demás y quienes por cierto no dan una mierda por él. Y claro, no voy a negar que muchas veces él dice sí, mi vida es una porquería, sí, mi vida es un fracaso. Pero lo minimiza en un grado que uno dice realmente no se está dando cuenta de en qué situación está. También está el caso de Eric Carman, quien con su complejo de Hércules busca constantemente ascender junto con los demás a una normalidad a la que sabe perfectamente que no tiene acceso. En varias ocasiones lo hemos visto ser despreciado por los demás, pero eso no lo detiene de seguir creyendo que es un miembro querido de su comunidad. Esto nos quedó muy claro cuando en el episodio Breast Cancer Show Ever él se burla del idem y esto indigna a Wendy, quien luego de muchas resistencias consigue darle una putiza al gordo y a pesar de quedar completamente humillado, Carman trata de aparentar que perdió a propósito. Aunque los demás le dicen que siempre lo han odiado, él hace como que no oye y se las da de ser valioso para los demás y que todos creen que es chévere. Pero además de esto, Carman ha representado varias formas de manifestación del narcisismo. Siendo una de las más comunes la de aislarse de todo mundo porque solo disfruta estar consigo mismo. Y justo esto se da porque los narcisistas con baja autoestima buscan de un modo u otro negar las virtudes ajenas, ya sea odiándolas mediante prejuicios o simplemente evitando la convivencia. En un episodio, él hereda un millón de dólares y los gasta en un parque de diversiones, el cual adquiere únicamente para no permitir el acceso a otras personas y disfrutar de los juegos a solas. En el especial de Pandemia, vemos que Eric se siente completamente feliz de no tener que ir a la escuela porque así puede estar solo en su casa haciendo lo que le plazca. Y también tenemos al invasor Sim, que cree ser terriblemente astuto y capaz de conquistar a todo un planeta, viendo sus planes frustrados por un chico de pocas luces llamado Deep. Los más altos siempre lo desdeñan o lo mandan a misiones completamente inútiles, pero Sim está convencido de que es capaz de lograr grandes cosas y que de hecho resulta gracioso como es que se toma en serio tantas cosas cotidianas y exagera en sus ademanes. Aunque es de reconocerse que en Enter the Florpus hizo ver otra cara muy distinta de Sim, que estuvo a casi nada de lograr el cometido que tanto anhelaba, pero el narcisismo nadie se lo quita. Otro tipo de narcisismo es donde la persona que lo padece ha comprobado que en verdad es inteligente y puede realizar grandes proezas porque en verdad es mejor que los demás. Tal sería el caso de Rick Sánchez, quien ha sido capaz de crear numerosos artilugios para dominar cada situación y alterar las circunstancias a su antojo, llegando inclusive a la inmortalidad. Si le rebanan extremidades, simplemente se pone un brazo prostético que opera como uno natural. Si por discutir con su nieto choca con una piedra y atraviesa el parabrisas de su nave para morir atravesado por una roca picuda, simplemente transfiere su conciencia a un clon de sí mismo y a lo que sigue. Si se ve la necesidad de enfrentarse a sí mismo en versiones de otros universos, simplemente lo hace. Y es que pareciera que para Rick no hay límites, excepto por sus vínculos afectivos con miembros de su familia, que por ocasiones pareciera que tampoco le importasen tanto. ¿Conoces tú a otros personajes narcisistas? ¿Cuál de los que te mencioné te pareció más interesante? Si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!